Hola mi gente y mi gente, os dejo con la recomendación del día, Warrior. Una serie que ha sido hasta ahora poco valorada y no muy conocida. La verdad es que ya es la tercera plataforma que la coge. Me estoy refiriendo a Netflix, ya que antes ha pasado por Cinemaxx y HBO. Basada en las notas manuscritas de Bruce Lee, sí, yo también me quedé con esta cara al descubrirlo. Warrior es un drama criminal de artes marciales ambientado en el Chinatown de San Francisco a finales del siglo XIX. La serie sigue la historia de Ah Sam, un prodigio de las artes marciales que emigra desde China a San Francisco para buscar a su hermana. Una vez de ahí, Ah Sam demuestra su habilidad como luchador y se convierte en un nombre de confianza para la Hope Way, una de las familias más poderosas del crimen organizado en Chinatown, conocidas como Tongues. La trama se centra en las luchas internas entre las diferentes facciones criminales, los conflictos raciales y sociales de la época y la búsqueda de Ah Sam en su lugar en un mundo peligroso y complejo. Una curiosidad interesante es que algunos personajes de Warrior han existido en la vida real. Algunos como la imponente prostituta y madame Atoy, o la notable heroína de San Francisco, Nelly Davenport, o el mismísimo activista sindical y agitador antichino que fundó el Partido de los Trabajadores. Dennis Kearney, que en la serie se llama Dylan Leary. Warrior tiene de todo. Sexo, mucho, pero sí exagerar. Violencia, bastante, pero no se pasa, está en la medida perfecta. Gore, un pelín, va. Al fin y al cabo estamos hablando de guerra de gangsters, son criminales. Traiciones, emociones. Si ya no se puede fiarse de uno en los días de hoy, imagínate en la época del viejo este, plot twists. Claro, si no, ¿dónde está la emoción? Reparto sorprendente. La mayoría es nada o poco conocida. Al menos hasta la temporada 3, donde podríamos ver a alguna cara conocida como Mark Bandacascos y alguno que otro. Banda sonora, estimulante. Yo lo sé vosotros, pero yo nunca saltaba la intro. Y muchos, muchos, pero muchos golpes, patadas, voladoras, ganchos y peleas increíbles que te hacen sin querer salir por ahí pateando a todo Dios. No, 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 no. Es broma. Violencia, no. Pero en serio, las coreografías son sensacionales. Bueno, no es de extrañar, dado que gran parte del elenco sabe luchar. Warrior se ha estrenado en 2019 y el año pasado ha sido una de las series más valoradas del año. Está producida además por la hija de Bruce Lee, Shannon Lee, quien está haciendo un gran trabajo. El problema ahora es que la serie se ha estancado, y está a la espera de alcanzar a un público más amplio. De ahí lo de Netflix, para entonces seguir a una nueva y quizás definitiva cuarta y última temporada. Así que si aún no las habéis visto, os la recomiendo totalmente. Y a ver si entre todos y todas conseguimos que esta genial serie siga adelante. Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? Bien, no es de no hayas. Espero que os haya gustado la recomendación del día. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Y así entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro súper importante like y principalmente suscribiros al canal. Beso. ¡Suscríbete al canal!